Salí de la barra La música cambió de color Situación bizarra Sin trago me tiré al montón Ya giró la página Salí de la lata de sardinas Ya no me confundo más La milécima es la vencida Giro la moneda Sola yo con toda esta heladera Vamos para afuera Que en el balcón se puede fumar Giro la moneda Sola yo con toda esta heladera Vamos para afuera Que en el balcón se puede fumar Ya giró la página Salí de la lata de sardinas Ya no me confundo más La milécima es la vencida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.